Música Suerte para Boca y para el Español Muy bien, es una ciudad encantadora, la verdad que hemos estado muy bien Muy agradable el tiempo, así que la hemos pasado muy bien Hemos compartido el encuentro del día jueves El décimo encuentro de aquí de la liga, de fundaciones Nos ha dado mucho gusto participar en este encuentro Y queremos seguir participando en el futuro Y invitarlos próximamente a que participen en Argentina también Nuestra fundación está más volcada a lo social Y aquí también tienen otro formato, otra mirada de la fundación Pero tenemos puntos en común Y aquí están también en lo social pero volcados, viendo más metidos con el fútbol Y también en el fútbol Música Música Música